La sangre de un patriota, Alexander, buque incendia del DUT, órbita exterior de Braxis. ¿Por qué abandonaría la batalla de Yur? ¿Por qué habrá vuelto a Braxis? Sin ánimo de ofender, almirante. Pero, tal vez Stukov no fuera tan leal como usted creía. Como es joven e inexperto, teniente, pasaré por alto lo que acaba de decir. Alexi y yo somos amigos desde mucho antes de que usted naciera. Aún así, tenemos que encontrarlo. Si Stukov se encuentra aquí, tendrá que responder de sus acciones. Almirante, nuestros sensores han detectado un disruptor psiónico operativo en la superficie del planeta, justo debajo de nuestra posición. Al parecer, el vicealmirante Stukov no destruyó el disruptor psiónico en Tarsonis como se le ordenó. ¿Cómo? ¡Es imposible! Se lo advertí, almirante. Stukov le ha traicionado. Ha reconstruido el disruptor psiónico para sabotear su misión en este sector. No me lo puedo creer, pero las pruebas son irrefutables. Alexi, ¿qué has hecho? Tal vez tuviera razón desde el principio, teniente. Le ordeno que se dirija al disruptor psiónico y se ocupe del vicealmirante. Por supuesto, almirante. Bueno, parece que el señor Stukov, que ya vimos que en vez de destruir el disruptor psiónico lo desmontó, parece que ha traicionado al almirante, pero obviamente aquí no nos huele esto nada bien, ¿no? Esto es raro, sobre todo viendo en la misión anterior a lo que hizo aquí el señor Durán, ¿no? Aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está bien. Los objetivos son encontrar y matar al almirante Stukov y que Durán sobreviva. Así que vamos para adentro. Vamos a poner la cam. Y listo. Tenemos que eliminar... ¡Ojo! Espere hasta que despejemos la entrada. Han cerrado la puerta. Colocad la bomba. Va a ser una misión de no producción. Tengo control todavía. Se ha detectado y la presencia no autorizada. Ahí viene el Drone. Estamos dentro. La sala está despejada. ¿Puedo ya? Sí, Capitán. Ya puedo. ¡Médico! ¡Dalo por hecho! Tampoco está tan herido este. Se ha enojado. Sí, Capitán. Está más herido este y no se está quejando. Vale, es una misión de no producción. Estas misiones, en teoría... Ups, que temaba. En teoría suelen ser cortas, pero no. Lo que suelen ser son las más difíciles de todas. Porque en una misión de producción, pues yo me creo y luego gano por superioridad numérica y superioridad en recursos y superioridad en todo. En una misión de no producción, yo obviamente no me acuerdo de lo que me va a salir. No me acuerdo de la misión. Y, pues si hay trampas, por ejemplo, minas o en una de las misiones de no producción de los CERN, me parece que era. No, de los CERN, de la campaña CERN del juego base. Había, salían CERN, bomba, que mataban a todos mis marines y demás. Entonces, una misión de producción, voy tranquilo. En una misión sin producción voy más nervioso. Porque no sé qué esperarme y no sé con qué me van a sorprender. Vamos a hacer varios grupos de control. Vamos a hacer dos grupos distintos de marines con un médico asignado a cada uno. Cuatro marines, cuatro marines. Y esto va a ser control tres. Entonces, tres para Durán, cuatro para este grupo, cinco para este grupo. No conviene llevar a todos los marines juntos, porque, lo dicho, si me explotan una bomba, mejor que maten a cuatro, a la que maten a todo el mundo. Así que, un médico asignado a cada escuadrón. Y Durán en otro, porque si Durán muere, perdemos. Ahora bien, invisibilidad y bloquear. Como haya tanques. Una baliza. Va a salir despacito porque yo no me acuerdo de esta misión. La baliza donde llevamos a ir solo con uno. No es un teletransporter. What the fuck? Lo sabía. Cúralo, cúralo, médico. Buen médico. Nice. Odio los ordenadores, dice yo también. A esto me refería con lo de las misiones de no producción. He enviado a un marines solo, por si acaso, se me iba a hacer alguna trampa y me iban a matar. Y casi me lo matan, de hecho, tenía que enviar al médico rápido. Menos mal que asigné un médico a cada escuadrón. Vale. Pues eso, acceso denegado. No podemos localizar al mediante Stukov. Pero al menos no se ha muerto el soldador. Ok, muchas gracias por pasarte, sex. Vale, vamos para adelante. No sé si debería ir con Durán, que tiene más vida. Si se muere, perdemos. Pero tiene más vida. Quizá debería hacer otro grupo de control de Durán con los dos médicos. Vale. Ah, esos son civiles. Puedo avanzar con los demás también. Vamos a dividirlos. Siempre haciendo cóncavas. Por ejemplo, si me vienen un montón de marines por aquí, si yo tengo la cóncava hecha... ¿Por qué está un toque? Están heridos. Siempre haciendo cóncavas. Pues a dar la estera. Eh, que se me pira. Estoy en ello. Vale. Ojo, vienen... Vamos a preparar la cóncava. Vale, el médico ha curado el que es la débil. Perfecto. Siempre que pelees en una cóncava vas a tener ventaja. Porque todos tus soldados van a pegar. Mientras que si vienen en fila india, los del enemigo no van a pegar. Todos a la vez. O van a tardar. ¿Necesitas atención médica? Vale. Los médicos se están curando bien. Otra trampa. Te he dicho. Esto va a estar lleno de trampas. Necesitamos al médico siempre a rango. Estoy avanzando quizás demasiado lento. Pero... Es que me da miedito. Ya son misiones del final del juego. De la penúltima campaña. O sea, la penúltima misión de la penúltima campaña. Por eso voy con tantísimo cuidado. Porque estáis viendo. Hay trampas por todas partes. Vale, ahora... Si voy con invisibilidad... ¿No se va a activar la trampa o tiene detección? Tiene detección. Ok. ¿Cómo se desactiva? Con la B. Vale, vamos a ir con este escuadrón. ¿Cura propera? No, no podemos dejar que huyan. Supongo. Vale, de todas formas se van atrapados. A ver si este ordenador me da lo que necesito. Solo los soldados del DUT tienen acceso. Tengo que... Ah, vale. Digo, los soldados del DUT son los míos. Porque... Uff, como se lo ha reventado ahí. Los soldados del DUT son los míos. Digo, no tengo que capturar mal. Pulsa un tecla. Pulsa una tecla. ¿A qué tecla se refiere? Cámaras de seguridad activadas. ¡No! ¿Qué es lo que se refiere? Valencia de liberación de Goliaths situada en el sector 4. Si conseguimos llegar hasta allí, podríamos hacernos con algunos de esos Goliaths. Eso está viado, guapo. Ey, yo quiero unos Goliaths. De puta madre. Vale, hemos activado las cámaras de seguridad. Yo creía que iba a ser algo malo. Y que iban a ser trampas por aquí, pero no. Ah, vale. ¿Dónde te duele? No sabía qué grupo de control era esto. Ah, pff. Vamos a ir escoltando a Durán todo el camino. Un pelotón por detrás, otro por delante. A clic, a clic, a clic. Vale, los Goliaths están en esta área. Voy por izquierda o por derecha. Debería investigar todo. Voy a enviar a Durán sin escolta. A checar si aquí había un puto muro. ¡Eh! Hellbats, Hellbats, Hellbats. Esto es peligroso. Lo tengo que hacer con Durán. ¿Cloak? Porque a los Marines se los va a cargar aunque haya médicos. Lo voy a hacer con Durán. He hecho bien enviar a Durán él solo. Vale, quitamos el cloak. ¿No hay una trampa por aquí? No. Simplemente había Hellbats. Si los dos Hellbats pegan al mismo Marine y están todos los Marines juntos y demás, creo que al médico no le da tiempo a curar a los Marines. Así que esto era misión para Durán. Por cierto, los Marines están con dos de armadura y uno de ataque. No está mal. Vale, mucho cuidado con las paredes porque puede haber... Ah, de la izquierda viene. Esto interconecta, ok. Mucho cuidado con las paredes porque puede haber torretas en las paredes. Voy a enviar a Durán. ¿Necesitas atención médica? Inmediatamente. Ahora mismo. Inmediatamente. ¿Qué necesitas? Que tengan que venir ellos en fileta. De hecho, ni siquiera estaban pegando todos. ¿Voy demasiado pussy? Sí. Sí, capitán. Pero es lo que hay que hacer. ¿Qué necesitas? No podemos tener pérdidas hasta que pillemos a sus goliaths. Hasta que... Tengamos más refuerzos y vayamos sobrados. Aunque ahora, de momento es fácil, es una de las últimas misiones. Y otras misiones de no producción las he palmao al final. Así que de momento es fácil, pero... ¡Eh! ¿Quién está enredando con los ordenadores? ¡Dame los malditos códigos de acceso antes de que me extrañe un inhibidor de agresividad! ¡No te pienso decir nada! ¡Pues mueres! ¡Espera! ¡Yo te lo diré! ¡Es... ¡Fatna! ¡Código de acceso aceptado! ¡Gracias! Y ahora muere. ¡Lo sabía! ¡Uy! Dice... ¡Qué hijo de puta! ¡Cámaras de seguridad activadas! ¡Vicealmirante Stokov localizado en el sector 8! O sea... Ahí. Ok. Ahí está Alexi. Vale. Ah... Voy a seguir muy precavido. Esto es demasiado fácil de momento. ¿Dónde te duele? No me fío. Es demasiado fácil de momento. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Aquí va a haber trampas. ¡Eh! Los Goliaths. No. ¿Qué hacéis? El pacien de este juego está un poco la mera. Eh... Los Goliaths. Necesito unos Goliaths. Chicos. Estos Goliaths nos vendrían muy bien. Id hasta allí y hacéos con ellos. Necesitas atención. ¿Te voy a esperar a que el... ¡Incluso! ¡Arescate a los pilotos de los Goliaths! Sí, capitan. Mierda. Aquí estoy. Comandante. Aquí estoy. Vale, he tomado uno. Aquí estoy. ¿Alguna baja? Por supuesto. ¿Dónde te duele? Sí, he tenido una baja. Se me ha muerto un Marine. No puedo dejar que los pilotos vayan a los Goliaths. Tengo que matarlos. Vale, ha llegado el Goliath. Vale, ha llegado el Goliath. No tengo otro. ¿Lo han tomado mis Marines el Goliath? O sea, ¿uno de mis Marines tomó el Goliath o fue... O se me murió. Aquí se me ha muerto el otro. Vale, tengo que recercer los grupos. Ahora... Bueno, he intercambiado tres Marines por dos Goliaths. Está bastante bien. El grupo 4 ha perdido demasiado. Goliath asignado. Vale, esto supongo... Tengo tres Goliaths. Vale, el grupo 4 va a llevar dos Goliaths. El grupo 5 va a llevar un Goliath. Tengo que estar atento al passing porque los Goliaths van a tapar mucho. Pero bueno, vamos a ir con el doble Goliath por delante que tanquean bastante. Capitán, aquí estoy. ¿Qué necesitas? De hecho, voy a poner aquí un CTRL-1 para... Haciendo de F2. Vale. Vamos a subir. Y ahora tenemos algunos refuerzos. Se me ha perdido un par de... Ah, vale. Se meten... Lo he visto. No he tenido nada más que una baja. Se meten soldados. Y se acaba de meter un médico, lo cual no me gusta. Se metió uno de mis... No sabía esto, gente. No sabía esto. Se metió uno de mis médicos. Los médicos no necesitaban fuera. Prefería perder Marines. O sea, muertos como tal, solo he tenido un soldado. Fuck. No tenía que haber perdido a ese médico. Ah, no. El médico está aquí. Entonces, estaba bien metido en el grupo. Sí, está bien. No, se metió un barren. Se metió un barren. Ok. Ah, vale. Pues ahora están los grupos exactamente igual porque... Con esto... Sé que estoy jugando muy lento, eh. O sea... Ya no te iría más rápido. Y todo esto al CTRL-1. Ok, ok, ok. Vale, tengo cuatro goliaths ahora. Si me dan tanto goliath... A saber que habrá por Durán. Voy a ir con Durán. En Cloak. A echar un ojo. Si tienen detección, pues... Fede. No hay nada por aquí. Tiene que haber algún sitio para continuar. Que no haya visto. ¿Se podía continuar por aquí con algún sitio? Sí, por aquí. En esta rampa. Vale, vamos a enviarla a todo el mundo. Bueno, estaba volviendo hacia atrás asumiendo que por aquí había un camino, pero ahí se va a estar el civil ese. Así que vamos para adelante. Voy a quitar el cloak para que no siga gastando energía. Este goliaths se queda un poquito atrás. Vale, listo. Ah, este tiene que ser el camino bueno. Aquí en las paredes va a haber trampas, seguro. Porque ya me conozco yo al juegardo. Ya me lo conozco yo. Así que vamos a ir avanzando poco a poco con todo el mundo junto. Porque va a haber ametralladoras en la pared. Lo sabía. Lo sabía. Ya te conozco, juego. He hecho varios misiles de los postios. Vale, tenemos concava en la puerta. Tenemos goliaths en la puerta. Lo único que están avanzando demasiado, no me gusta esto. Ahora, ¿podéis pasar? No hay nada aquí dentro. Ninguna trampa, nada. Vale, pues vamos para abajo. Y justo suena tremendo temazo. Suena tremendo temazo. Debería hacer un grupo de control solo para los goliaths. Va a ser control 2. Va a ser control 2. Vale, listo. Que tanqueen los goliaths. Aunque los goliaths, de hecho... No puedo curarlos. Ojo, tienen un goliath, ya sé. Al mandar a los médicos hacia atrás, no pudieron curar a Miss Marines. Así que perdí ahí un poco. Sí, me quedó ese CV. Ojalá pudiera. Podría reparar los goliaths. De camino. Pero no, no me lo puedo curar ahora. No, tengo que destruirlo. Vale. No estoy dejando ningún camino. Vamos a enviar a los goliaths primero. Aunque no pueda repararlos. Aunque no pueda repararlos. Tanquean muchísimo. Se llevará a los goliaths primero. Y trampa. Vale. Los goliaths más seguidos. Por detrás. Eh, eh, eh. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Voy a vacilada, macho. Avanza el goliath él solo. Por el pacien. Bueno, es un... Terreno estrecho. Por supuesto. ¿Hay un fantasma con cluck? Parecía. ¿What? Ah, exacto. Sí, sí que había un fantasma. Ah, como el camino era muy estrecho. Hacen lo que quieren las unidades. Vale, eh, por abajo está... Estukov. Vamos a checar primero por aquí. Checar primero por aquí. Vamos a esperar a que esté todo el mundo. Porque aquí parece que... ¿Vale, una trampa? No, era una más. No hay nada por aquí. Simplemente hay veces soldados. Ah, este goliath atrás. Está muy herido. Las armas de las paredes y demás de misiles y eso le quitaban mucho daño a los goliaths. Aquí va a haber más cositas. Así que vamos con comando a atacar todo el rato. Vale, aquí... Vamos a dejar la cóncava. Y no con... Y vamos a avanzar con... Con cluck. Hellbat. ¿Tengo que matarlos antes de que...? No, es de victor. Fuck. Nos preocupamos con Hellbat. Vale. Listo. Si, si voy con... Hecho una bolita con el Hellbat ahí... Ah, me matan a todo el mundo. Vamos a subir. Esperamos a que suba todo el mundo, que si no... Y este goliath hacia atrás. Vale, listo. Quiero explorar con... Mierda. Vale. Quería explorar con Durán en Cloak, pero... Se va a morir este marín. Cura, cura, cura. Vale, pasamos. Este goliath atrás. Curanza del puto marín. Vale. Estos dos goliaths al frente. Es una gemapida, tienen. Estamos llegando a Durán. Vale, necesito una cóncava aquí. Necesito una cóncava aquí. ¿Sí, capitán? Siempre muy precavida. Vamos a hacer el bait con un goliath. Y se ha movido por su cuenta el otro puto goliath. Estoy corriéndome la cóncava. Vale. Voy a ir con Durán al frente. Lo cual no me gusta mucho. Sí, tiene bastante vida. Y a Durán se le puede curar. A los goliaths no. Vale, tenemos el... Está Stukov aquí, creo. Está Stukov ya. ¿Va a ser tan fácil la misión? No me lo creo. Tiene que haber algo más. No puede ser tan fácil esta misión. Vamos a ir con... Y listo. Con un médico. Confirmado. Necesitaremos a Durán para que abra esta puerta. ¿En qué puedo ayudarte? Me va a tener un médico cerca de Durán. ¿Necesitas atención médica? Sí, Capitán. Por supuesto. Eh, viene... Ahora, vicealmirante Stukov, traigo órdenes de revocar su mandato. Teniente Durán, no me sorprende verlo porque los dos sabemos exactamente de qué ha venido. Así que vayan al carano. Despídete, Stukov. Vete al infierno. Teniente Durán, informe inmediatamente. No, 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 no. Abriéramos a los fugitivos al alcance de la mano. Yo vine aquí para activar lo único que nos daba esperanzas de vencerlos. Y tú me has matado por ello. Durán es tu enemigo, Gerard. Sospecho que puede incluso estar infectado. Utiliza el disruptor, Gerard. Termina nuestra operación. No permitas que mi muerte haya sido en vano. ¡Alexi! No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ayúdate. ¿Dónde demonios está el Teniente Durán? Mis sensores ya no detectan al Teniente, almirante. Parece haber desaparecido. No. Mientras... Mataba... Secuencia de autodestrucción iniciada. Señor, el núcleo de energía del disruptor se acaba de sobrecargar. Para evitar la fusión del reactor, tendré que llegar a la terminal de anulación manual y desconectar el núcleo del reactor. Esto tiene que haber sido obra de curar. Ustedes han servido al vicealmirante con lealda. Solo les pido que sigan honrando su recuerdo manteniendo intacto el disruptor. Ahora, avancen y encuentren esa terminal de anulación. Vamos. Y estos me van a ayudar ahora, ¿no? Sí, me ayudan. Vale. Ah, tengo 15 minutos para encontrarlo. Y ahora toda esta gente son compas. Cuando disparó a Durant, o sea, cuando Durant disparó a Stukov, le cambió la voz. Está infectado. Es un Zerg. Desde el principio Durant fue un Zerg. Zerlings. 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 Vale. Vamos a Mikriar el Goliath hacia atrás. Tenemos tiempo límite. Así que no puedo perder el tiempo. Vamos a Mikriar hacia atrás para que no me extinguyan al Goliath. Vale, listo. Ninguna baja, ¿eh? Vamos hacia adelante. Tenemos 13 minutos. Para salvar al disruptor silénico. Durant fue un traidor desde el principio, al servicio de los Zerg. Estaba plagado. Estaba infectado. Tenemos que llegar al disruptor y evitar su destrucción. Y me quedan 12 minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. No, vienen por detrás. Tengo que salvar a ese Goliath. Hay un montón. Hay muchísimos. Sé que me estoy... Quizá por aquí haya refuerzos si se subiera. Pero no tengo tiempo de mirar. Ojo, por detrás. Tengo que salvar a este Goliath. Bien. Todos juntos. Vale, perfecto. Vamos a echarle un ojo por abajo. Bien, bien, bien. Menos mal que lo he hecho. Menos mal que lo he hecho. Dos médicos más. Estos van a ir al Control 2. Dos médicos más y uno Quantum Marine más. Esto está muy bien. Si tuvieron un VC para reparar a los Goliaths, ya sería la hostia. Ultraliscos. What? Ah, pero no pueden subir. Pues vamos a torturarlos. Son demasiado grandes. Y no hay una rampa. Se han caído ahí y no pueden... Hostia, por detrás. No, el Goliath. Bien, he conseguido salvarlo al final. ¡No! Fui atrás, fui atrás. Me queda, me queda, me queda, me queda. He perdido un Goliath. Vale, he perdido uno de los Goliaths. Creo que por el camino que no fui quizá hubiera... Hubiera... Hubiera, hubiera refuerzos. Vamos a enviar a los Goliaths. Están muy heridos todos los Goliaths. Vamos a ir con los Marines, con médicos primero. Que los puedo curar. Atacan con Ultraliscos. Ahora, ahora os leo, gente. Tenemos tiempo límite en esta misión. Y sabía yo que no iba a ser tan fácil. Al final estaba siendo muy fácil. Estaba siendo demasiado fácil. Más Perlix. ¡No! Ah, no. Vale, 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 vale. Creía que iban a ir en mi contra porque al principio iban en mi contra. O sea que tenemos que baitear a los Goliaths. Vamos a ir con... Dos médicos y un Marine. Porque los médicos aguantan mucho y... Si voy con el Marine por delante también lo van a curar. Vamos a abrir esto. Y que se coman todas las trampas. Vale, perfecto. Los médicos se están curando bien y las trampas se están cayendo, pero... Ganamos. Me encanta el olor a cerjasado por la mañana. Buena referencia. Vale. Seguimos avanzando. Tenemos que llegar al disruptor psionico que... ¿Es esto el disruptor psionico? ¿Dónde estoy yendo? Hidraliscos. Ok. Muchos hidraliscos. Mientras no tarjeten a mis Goliaths que están a un toque, estamos bien. Vale. Hay que dar toda la vuelta y ir por detrás. No hay otro camino hacia el núcleo del disruptor. Los Goliaths por detrás que están súper tocados. Aquí va a haber... No, vale. Pero esas trampas se activan con el nuevo. Primero el control 2. Son... Terran plagados. No, son de los que explotan, mierda. Fuck. Esos son de los que explotan. Debo llevar un Marine muy por delante. Debo llevar un Marine por delante. Si me explota uno de esos, pierdo la misión. Porque se me moriría demasiado gente. Necesito verlos venir. Vale. Primero por arriba. Había ferlins ocultos y hay otras fuerzas aquí. Nice. Dos más. Habrá más por aquí. Nice. Son fetis. Dime que hay más refuerzos. No puedo pasar. Primero estos son los que están andando. Hay más refuerzos. Nice. Hay un montón de refuerzos aquí. No, pero van a morir todas. No tengo a los médicos en posición. No a todos los míos. Voy a poder salvar bastante gente, pero... Aún así es un terreno muy pequeño para pelear. Debería haber retrocedido... No, tengo el high ground aquí, está bien. Han sobrevivido 6 de este grupo, está bien. Si eran 12, al menos se ha sobrevivido la mitad. No, de hecho... No tenía selección a nosotros, han sobrevivido 8. ¿Por abajo o por arriba? Vamos a checar por abajo. Aunque voy a asignar a este grupo un médico. Vale, espérate. Esto va a ser control 2. No tengo tiempo que perder, así que... Tengo que investigar... Los dos caminos. Cuatro. Cuatro. Miramos. ¡Oh, no! Se han encontrado al Johnny. Está el Johnny hecho una mierda. Vale, es por abajo. Aquí había un Marin más. Había un Marin más. No, no, grupos. Esto es un puto lío ahora mismo. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Pero no tengo tiempo que perder. No. Vale, tengo a los médicos bien colocados. No han llegado a tocarme. Ahí sí, perfecto. Salvamos al Goliat con micro. Ese Goliat estaba muerto, si no lo micro hacia atrás. Tengo 3 minutos. Tengo que empezar a avanzar rápido. Este Goliat no debería estar al frente. Encontro el 4 de ver el primero. ¡No! ¡No! Ese ataque deja a todas mis unidades a un golpe de vida. Las tengo que curar. Y lo malo es que esos bichos son invisibles. Y no tengo detección. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Así que tengo que ir curando a todo el mundo. Se quedan a un toque. Todos los que estén infectados tienen que quedarse atrás. ¡Egolead! No debería estar. ¡Vuelan, hijo! ¡Papé! Tengo bastantes unidades. Yo creo que... Puedo ir ya un poco a lo loco. Que me queda un minuto. Puedo ir ya un poco a lo loco. Tengo bastantes unidades. ¡Papé! 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 Igual no está cayendo nadie porque tengo los médicos siempre en posición. ¡Papé! ¿Necesitas atención, médico? ¡Papé! Bueno, llegamos al disruptor. Ha sido fácil al final. A no ser que haya algo más. Secuencia de desactivación del núcleo del reactor iniciada. Bien hecho, Capitán. Quiero que este disruptor psiónico se mantenga a pleno rendimiento las 24 horas del día. Dejaremos una guarnición para protegerlo. Prepare la flota. Nos vamos a echar a capturar a esa maldita supermente. Y que el cielo se apiade de Durán por lo que ha hecho hoy aquí. La última misión de esta campaña. 138 RPM, bueno, en una misión de una producción, pues bastante sacado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!